Iris Fariña Romano, más conocida como Cristina Morán, nació en el barrio Palermo el 17 de agosto de 1930, apenas unos días después de la final del primer campeonato del mundo. Su papá era chofer y su mamá costurera. Se crió en La Guada. Solía sentarse en la vereda en su sillón de mimbre y, a diferencia de las niñas de la época, no jugaba con muñecas. A ella le gustaba jugar con los amigos de su hermano. En la escuela fue una alumna muy traviesa. Fue una gran deportista. Compitió por el club Neptuno en voleibol y nado sincronizado. Dejó los estudios para trabajar como ascensorista en la ópera. A los 17 años vio un aviso en el diario El Día en el que se anunciaba un llamado para cubrir un puesto de locutora en Radio Carve. Una señorita de buena voz, buena presencia y simpatía, pedían. La notificación de que había quedado seleccionada entre 119 postulantes le llegó por carta. Así comenzó su carrera en los medios. Yo pienso que me enamoré de ella, de la radio, escuchándola. Porque a mí me gustaba escuchar voces. A mí me atraían las voces. Y yo quería eso. A mí me gustaba eso. Y cuando salió esta publicación en el diario El Día, fue cuando le dije a mi mamá, esta soy yo. Y me presenté. Cristina Morán se convirtió en la primera mujer en aparecer en televisión. Incluso para muchos, ella era la televisión. Su gran éxito no tardó en llegar. Marcaría una época con Domingos Continuados, programa que estuvo al aire durante 20 años de forma ininterrumpida. Para mí, el pasaje ese, el hecho de pasar, fue un cimbornazo muy fuerte. Cuando llegué y me enfrenté a la cámara y tuve que empezar a hablar, sentí lo mismo, dije para mis adentros lo mismo que dije cuando gané el concurso en Radio Carver y me enfrenté al micrófono. Esto es lo mío. Pero la radio y la televisión no fueron sus únicos amores. Conocimos estrellas, figuras, como Yves Montand. De ese sí, me enamoré, ¿ves? Ah, sí. De Yves Montand se enamoraba todo el mundo. ¡Qué hombre! Es mamá de Carmen y abuela de Dominique, Daniel y Beniz. En este 2023, Cristina cumple 75 años en los medios y tiene un sueño. Quiero que esta cabeza mía siga siendo como es ahora. Lo demás, todos tenemos fecha de vencimiento. No sabemos cuándo, pero está. ¡Bravo! ¡Divina! Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, precioso. Muchas gracias. Hicieron una presentación hermosa. La verdad es que no lo esperaba. Muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo de producción por hacerme arrancar emocionada, realmente. No es algo que se... Pero, por resumir, una vida llena de desafíos. Desde aquel inicial de tenerse fe a presentarse al llamado sensorista, después al entrar a la radio, a aceptar aquel consejo de Fontaina de sé tú misma, anímate a la televisión. ¿En qué etapa te encuentra este 2023? Mira, yo siempre estoy en etapas de hacer, de crear, de trabajar. No paro. No paro porque... Si paro, la quedo. Pero, ¿viste? Eso mismo. Hace poquito nada más, en el mundo del carnaval, vos sos una gran carnavalera, te dio un reconocimiento, te entregó un reconocimiento el premio Mandela. Ah, emocionante. Muy emocionante. Y en esa entrevista posterior que hizo Mariana Romano, la colega de Tempi, vos ahí hablaste de que la vida está llena de etapas de siembra y de etapas de cosecha, que vos sentías que estabas en una etapa de cosecha. Yo cosecho. Si haces una buena siembra, vas a tener una buena cosecha siempre. Es lo que he tratado toda la vida de hacer una buena siembra. ¿De qué cosas, Cristina? En mi trabajo, primero como mujer, como madre, como ser humano relacionándose con los otros seres humanos, siendo una persona recta, siguiendo un camino, el camino recto, derechito, sin buscar atajos. Y además creyendo firmemente en el destino y que lo que tiene que ser, será. Y lo que no es, por algo es. Ya vendrá otra cosa o no. Entonces, por eso considero que hago buena siembra. Y en el trabajo he dado lo mejor de mí. Me he ido formando, he ido aprendiendo, porque aprendí en la marcha. Empezaste con una palabra, ¿no? Al ser, sembrar como mujer. Y justo que estamos en la antesala de un día de reivindicación, de memoria, de poner sobre la mesa la lucha por los derechos, vos con tu vida has hecho un camino para muchas de las mujeres que vinimos luego a los medios. ¿Cómo ves ese rol hoy? Se ha logrado bastante, pero falta mucho. Falta mucho. Yo quiero ver a más mujeres en cargos gerenciales, que sean CEO de las empresas. Quiero ver que, fundamentalmente, fundamentalmente, que la mujer tenga un sueldo equiparado al varón haciendo la misma tarea. Que es una ley. Es la ley Raquel Macedo de Shepard. Y no se cumple. Y yo sé que no se cumple porque lo he vivido. Entonces, no, 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 no. A mí no me pueden contar otra milonga. No. Otro tango. No, no, no. Eso es lo que hay que lograr. Hay que lograr esa equiparación. Porque la mujer, mientras no sea independiente económicamente, siempre va a estar sujeta a alguien. Eso lo has dicho toda la vida. Eso lo has dicho toda la vida. Toda la vida. La importancia de que, para cualquier avance en el tema de los derechos de las mujeres, no podía dejarse de lado el perfil económico, de la independencia económica. Pero, por supuesto, la independencia económica llega con una formación, con educación, con formación, con trabajo, con honestidad, con dignidad. No perder nunca la dignidad. Nunca. podrás perder un zapato, una joya, pero la dignidad nunca. Pero la independencia económica es lo fundamental. Para la equipación. Porque si no, la mujer vive atada a alguien siempre. A la mamá, al papá, al tío, al abuelo, al marido, al amante, a la pareja, como se llame. A los hijos. No. Sé independiente económicamente, sé dueña de tu vida, tenés tu cajita de ahorros, tenés tu tarjeta de crédito, de débito, lo que sea. Yo escuchaba al presidente ayer diciendo que la tarjeta de débito, esa la usaba la gente que tiene más dinero, la otra de media clase. Está equivocado. Tú y yo, y los chicos, que no somos clase media alta, ni nada, somos trabajadores, usamos la tarjeta de débito. Porque hemos formado algo que nos permite tener esa tarjeta de débito. Pero no somos clase media alta, somos clase laburante, como le gusta decir a él. Es bueno, pero es así. Eso tenemos que lograr. Sobre todo las mujeres. Y lo que vos te decías, la independencia económica también es inclusión financiera, tener educación en esas cosas. Obvio. No es fácil. No es fácil. No. Un eje de la independencia económica es el trabajo. Y vos no parás de trabajar. No. Estamos viéndonos en dónde es que se va a estrenar dentro de poco esa película que es julio, Felices por siempre, una comedia uruguaya que tenés un papel delicioso, esa abuela comunista. Comunista. La abuela comunista. Cien años luchando. Y estuviste también cuando grabamos un perfil para fuera de concurso, no para el todo carnaval, el año pasado, te estabas por ir a un rodaje en Brasil también. También hice un rodaje en Brasil, que en cualquier momento lo van a traer, esa película con toda seguridad. Personajes muy pequeños, pero lo cual me llena de orgullo, porque fíjate, que tengo 92 años. A los 90 volví a la televisión haciendo un ciclo, creyeron en mí, tanto el productor Rosenblatt como el canal, y volví a la televisión haciendo un ciclo que fue estupendo. Me llaman para hacer una película y me eligen como mejor actriz de reparto en Aleli. Y ahora también como mejor actriz de reparto en esta película, Julio, Felices por siempre. ¿Y cómo no voy a estar agradecida y feliz? Esa es la buena siembra, porque además hay que ser humilde, hay que tener humildad, hay que saber que... ¿Y este personaje? Sí, claro. Para mí no hay personajes chicos en ningún lado. En ningún momento hay personajes chicos. Es chico si no lo defendés. Y ese espacio de televisión que tuviste, que recordás, fue también cosecha y siembra al mismo tiempo, ¿no? Porque vos seguiste construyendo televisión, pero tuviste a todos los grandes. Y fue como también una especie de... Uno miraba a la gente y decía, ¿qué producción? Y no, también hay que... Es un honor ir al programa de Cristina Morán. Gracias. Hay gente que fue al programa porque le gustaba, por lo que fue, pero hay gente que fue precisamente por la presencia de esta mujer, lo cual me llena de orgullo, porque sentía que esas personas sintieron que tenían... Tenían que estar por algo. No sé por qué, pero tenían que estar. y eso es muy lindo. Me ha sido... Vos hablabas recién de la televisión y es algo que nos toca porque ha sido sello de permanencia, ¿no? De ciclos que han generado eso de que vos estás metida, tu imagen, vos, tus ojos, en los hogares de cada uno de nosotros, en la memoria, en la infancia, la adolescencia, la juventud. Hemos hecho el recorrido de la vida junto a determinados programas de radio o televisión en las que vos has sido protagonista. ¿Qué sentís que ha dado eso a esos productos en los que has estado, a esos proyectos en los que has estado y qué sentís que impacto ha tenido esa permanencia de los ciclos en lo que la gente te quiere? Es difícil contestar eso porque no es sencillo hablar de una, no es nada fácil. Cuando nosotros empezamos a hacer televisión en el año 56, 1956, ojo con lo que decimos. A veces que no aclaras las cosas las que das. Habíamos instalado algo que decía la cámara te quiere, te quiere o no te quiere, pero eran esas cosas de ignorantes que éramos porque no sabíamos nada, nadie sabía nada de televisión, nadie. Don Raúl Fontaina que era el que lo había traído a la televisión. Pero la cámara, la lente, la cámara es el ojo, el ojo del telespectador. Es decir, es el telespectador que te está aceptando o no aceptando, no la cámara, el telespectador, la telespectadora, el que está en su casa, a la casa a la cual entramos sin pedir permiso y nos abren la puerta, nos abren la puerta de su casa. Y cuando te abren la puerta de su casa, tú tenés que entrar con todo respeto y consideración y con amor, con ganas. Poner amor en todas las cosas es fundamental. Entonces, claro, es el amor. Porque cuando hablamos de amor, a veces pensamos que es el amor de pareja. No, no, es el amor a todo, el amor a la vida, el amor a las cosas pequeñas. ¿Por qué la gente te abrió la puerta de su casa? Porque les gusté, les caí bien. Y que fue por seguir el consejo. ¿Qué querés que te diga? Por aquel consejo de Fontaina, viste, que a mí me marcó cuando leía tu historia, esto de ser tú misma. Claro. ¿Hoy se puede ser tú misma para entrar a los barrios? Bueno, si quieres, sí, como tiene que ser. Ahora, si te inventás personajes, te haces un dibujo en la pared y te metés dentro de ese personaje, no. No. Hay que ser auténtico, hay que ser natural porque se nota. Todo trasciende, todo trasciende. Es brutal. ¿Te gusta la tele de hoy? Más o menos. No, creo que hay muchas cosas importadas, mucho, ¿cómo se llaman estos? Enlatados. Formatos. Sí, formatos. No, 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 no crean cosas. Nosotros no teníamos nada allá en los galpones y sin embargo se creaba. Había, no solo nosotros, pero las agencias de publicidad que prácticamente eran las dueñas, después todo cambió, pero eran ellas que tenían los espacios, pero creaban, hacían programas lindos, hacían programas en aquellos, había que ir hasta la esposa, allá, donde ahora está la Antel Arena y toda esa cosa maravillosa que han hecho que ese barrio resucitó, levantó, pero había que ir allá, había que llegar y sin embargo se hacían las cosas, hasta un rin se armaba para que se hicieran boxeos, como no había exteriores, mesa de billar, un show llamado Moulin Rouge, por ejemplo, viejo café del centro, había creativos como Carmelo Imperio, Carmelo Imperio fue un hombre excepcional, siempre se le une al carnaval, pero Carmelo Imperio fue mucho más que el carnaval, eso es que el carnaval es importante, fue trascendente, él en los años 50 hizo un espectáculo en el Estadio Centenario, en el tribuna, esa tribuna olímpica, viste que se llena cuando vienen esos artistas descomunales y todo lo demás, bueno, lo llenábamos, la tribuna olímpica se llenó con ese espectáculo donde estaba todo el mundo divino, Francisco Canaro con su orquesta estaba. Vos te brillan los ojos, hablás de ese tipo de espectáculos y te brillan los ojos, te fascinás, ¿con qué cosas te fascinás hoy de la televisión, del teatro, del cine nacional? Ya me estoy cerrando. Es muy difícil maravillarse a esa edad, ya cuando he visto tanta cosa, maravillarse no es. en teatro quisiera tener la oportunidad de hacer un texto de esos que que me mueva, es difícil, ya, pero no lo considero imposible, no hay nada imposible, mientras estás vivo no hay nada imposible, te dará más o menos trabajo, pero en televisión no hay nada que me maraville, nada. En cine me gustan las buenas películas, veo en las plataformas Netflix veo yo, veo buenas películas, acá ustedes tenemos los fines de semana, ciclos de cine, sin duda. Tienen un ciclo de cine bueno, pero no es que me maraville, no, no, me gusta. Y te cambio entonces la palabra, porque vos hace unos años, creo que fueron unos años, no muchos, no, no muchos, pero estuviste en una entrevista, creo que fue en el programa, en el canal, en un programa del canal 12, en lo que dijiste que llevabas una libretita para no olvidarte de determinadas cosas, de qué cosas, más allá de las cosas cotidianas, de qué cosas uno no debería olvidarse, para, no debes olvidarte de ser agradecido, de saber dar las gracias todos los días a Dios, a la vida, al universo, a quien sea, porque estás, porque estás vivo, ser agradecido siempre, agradecerle a la gente, nosotros estamos así, estamos, permanecemos en todo esto, porque la gente nos ha permitido estar, esta gente que hoy nos está mirando, nos está mirando a ustedes, a esa gente siempre hay que darle las gracias, el día que me entregaron ese premio, la noche esa, en el teatro de verano, que es la segunda vez que Daepu me da un premio, el primero fue el Dios Momo, pero tienen, les gustan los premios pesados, no sabés lo que es, son carnavaleros, el puño de Mandela, no sabés lo que es, una maravilla, fue emocionante, que a los 92 años me entreguen el premio Mandela, que cuando yo estuve en Sudáfrica, era en el año 80, recién estaba comenzando a tener unos primeros pasitos desde la desaparición de la Pargei, cuando recién la gente negra comenzaba a caminar, todavía no subían a ómnibus, cuando el atractivo turístico era ir a la montaña de la mesa, en el aerocarril, ver la cárcel donde estaba Mandela, entonces, haber vivido eso, y que me des el premio Mandela, oíme, esas cosas me mueven todas las estructuras, y te hizo feliz recibir ese premio, pero claro, porque a mí me encanta que vos uses esa palabra, porque hay gente que le da como cierto calor decir, soy feliz, y vos has usado, si sos feliz, es maravilloso decirlo, ¿qué te pasa, Frito? conmigo no, mirá, ¿sabés de lo que estábamos hablando? que te queremos ir a dar un beso, desesperadamente, conmigo no, no nos deja, que era lo que teníamos que hacer, y dije, yo pensaba ir a molestar un poco a Cristina, eso por tener gente que está en el teatro, que si me tienen ese tipo de no, las emociones, sacan las emociones, pero vos generás eso, y me gustó mucho una entrevista que tuviste hace dos años, creo que fue con el Oso de Ahor TV, que te entrevistó González Oro, en la que hablaste también, bueno, de la felicidad, y hablaste de la maternidad, ¿no? La maternidad como vos la habías vivido, que cuando pensabas en tu mamá, pensabas en una nenita, agarrada de la mano de ella, y la importancia de ese abrazo que te dan para protegerte, y no te preguntan nada. La vez pasada me hice, respondí al cuestionario, en este semanario francés, que es en español, y me hicieron el recuerdo, no me acuerdo cómo fue, era el abrazo de mamá, el último, cuando ya mamá, ya estaba yéndose. Esas cosas no podés borrarlas, esas cosas inciden en tu vida, esas cosas quedan dentro, así como pueden tener dentro otra gente, pueden tener esas cosas que afloran, pero que son negativas, y que le va a hacer daño a la persona, porque aunque no, no se vean, no se sientan, están, hay fuerza, hay energía, vivimos inmersos, metidos en energía, estamos así, todos y unos de energía. Y esa energía que te lleva del pasado al futuro, con esa raíz en el presente, a la que vos nunca le tuviste miedo, ¿no? Porque en varias de las entrevistas que leí, tuyas, recordás aquel momento, como un momento duro de tu carrera, que fue cuando, el acto de... Y vos, me parece que es un ejemplo de la resiliencia, ¿no? Porque no le escapás a eso, decís, contás en varias de esas entrevistas, que fue un momento, este, que te dolió, pero que supiste construir a partir de ahí. Fue tremendo. La verdad que, buscaron liquidarme, pero no lo lograron. ¿Sabés por qué no lo lograron? ¿Por qué? Porque soy auténtica, y soy honesta, y era mentira todo eso, era un grupo de... un grupete. Hoy nos parece insólito, a los que no estuvimos ahí, nos parece insólito que eso haya ocurrido. Claro. Y podríamos olvidarlo, pero vos cada tanto lo traés. Me lo traen, yo por mí misma no lo traen, y no lo esquivo, no lo eludo, porque fue un momento muy difícil. Lo que más me dolió fue que mi hija, de 20 años, se estuviera parada en un costado, ahí en el escenario, y tuviera que vivir eso. Y siempre, pero quiero decir algo que siempre digo también, y rescato. De todos los que había, demócratas y pseudo-demócratas, porque había pseudo-demócratas, había infiltrados, que no eran demócratas, estaban ahí, pero de un auténtico demócrata, de todos los que había, el único que me llamó, el único, fue el doctor Hugo Batalla. ¿Por qué? Porque Hugo Batalla era un hombre honesto, era un hombre de dar la cara, era un hombre al cual lapidaron, porque había vuelto a sus raíces, al partido colorado. lo lapidaron. Así como lapidaron a Sendik, en otro aspecto, pero ese fue el único. Así como, cuando ocurrió eso, Walter Nessi, que era el que nos había convocado, se me acercó y me dijo, tenés que irte. Yo no me fui, porque lo que tenía que haber hecho, era pasarme la mano por los hombros, el brazo por los hombros, y protegerme, ampararme. Y cuando fui hacia el costado, cuando terminé lo mío, y fui hacia el costado, donde estaba mi hija, que mi hija estaba ahí, parada con, ¿cómo se llamaba este hombre, Radio Nacional? Tan famoso. Germán Araujo. Estaba con Germán Araujo. Germán tampoco me atendió, Germán siguió mirando para adelante. ¿Quién te ha abrazado? Hablabas en esa entrevista que yo te quería rescatar, de ese abrazo de tu mamá. Ya tenemos que cerrar, pero yo me quiero quedar con eso. Con las cosas lindas, con la presencia de Carmen también, recibiendo ese premio, con los mil reconocimientos que ha tenido el país, la ciudad, para contigo. Sí, soy ciudadana ilustre. Soy ciudadana ilustre. ¿Quién sentís que te ha abrazado? La gente. Esa gente. Lo que llamamos el público. Es que yo le digo la gente. Esa gente que cuando aparezco me aplauden y me dicen te queremos, Cristina. y ese es el abrazo enorme que siento y que me colma de felicidad. Me colma de felicidad porque quiere decir que nada ha sido en vano. Nada fue en vano. Nada. Yo quiero terminar y capaz que es un desatino porque la pantalla no es mía, pero vos has sido una gran defensora de mi padre. ¿Una qué? Una gran defensora de mi padre. Sí, claro. Yo también te lo quiero agradecer por siempre decir lo que pensás. También en el momento en que, como decís, venía bien ese abrazo. Así que muchas gracias. Porque a tu padre se le debe mucho el mundo del deporte, del fútbol. Míralo, mírate ahí. Estás con él y con... ¿Qué momento de la televisión? Sí, esa foto es preciosa. Con Chichita. Con Chichita. Cachón de la Cruz. Otro racontóctor de la televisión. Divino. Mirá qué divinamente jóvenes estamos. Hermoso y él hermoso. Hermoso tu padre. Sí, parezco yo, ¿no? ¿Se parecen? Sí, ustedes son terribles. Gracias. Queremos darte ese abrazo. Ese abrazo. La queríamos abrazarnos. Muchas gracias. Flor, ¿cómo estás, querida? Hermosa. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Hermosa. Muchas gracias, muchas gracias. ¿No los dejás, para ese? No los dejás, para ese. Y empezás a hablar de que los abrazos de la gente dijimos, es ahora. Es ahora. Pero no terminamos todavía. No terminamos todavía. Quedan más abrazos de la gente. Exacto. ¿Pero tenemos un take? Tenemos un take. Con ese take nos vamos a la tanda. Bueno. Con ese take nos vamos a la tanda. Muchísimas gracias por estar, Cristina. No, gracias a ti. Y gracias a ustedes. Gracias al programa y a la producción. Los felicito por lo que hicieron. Fue hermoso, realmente. Muchas gracias. Gracias. Hermoso tenerte acá. Vemos entonces un nuevo abrazo para la señora Cristina Morán. Gracias.